nada claro y el gobierno y el agente no sacó tampoco nada nada positivo. Acerca de lo que decías, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, contrario a lo que ocurrió con Carlos Vera, la mandada a la mierda de Pazmiño? Cuando la asambleísta dice vamos a mandar a la mierda un poco de autoridades. Ah, el micrófono abierto. Sí, el micrófono abierto. ¿Podemos criticarlo a Vera y disculpar a Pazmiño? Yo puse en mi Twitter que vivan los micrófonos abiertos y los audios abiertos y los canales abiertos donde se dicen las verdades y Mireia Pazmiño a mí me representa. Además, ¿cuál es el contexto? Otra cosa que es importante, yo creo que esta va a ser también una confrontación teniendo Andrés Seminario en la Secretaría de Comunicación, es la disputa de las narrativas y cómo construyes una línea de historia, pero para todo eso tienes que ver el contexto en el que estás tratando de posicionar esto. Entonces por ahí lanzan y dicen, ay, la grosera asambleísta que insulta a las autoridades del país, pero no se dan cuenta el contexto donde ocurre esto, donde este micrófono queda abierto y donde Mireia Pazmiño expresa eso. Y se da nada más y nada menos en la comisión que se ha formado para investigar el asesinato, el feminicidio, no feminicidio, que son dos cosas, feminicidio para mí de María Belén Bernardo Otavalo, donde las autoridades, empezando por el presidente Guillermo Lazo, yo escuchaba ayer una entrevista también que él no, ni siquiera se excusó. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, mandó una carta hasta con faltas de ortografía excusándose y otras, la fiscal tampoco se excusó. Y ni siquiera tienen el respeto de la lucha por la verdad, la reparación y ojalá la no repetición, el respeto a lo que es la Asamblea Nacional y a esta comisión para acercarse a dar su versión. Ahora, escuchas la versión, por ejemplo, yo soy muy crítica con Paola Flores, con la secretaria de Derechos Humanos, y no sabe, no contesta. No sabe, no contesta, porque de verdad no sabe. Y tienes asambleístas de una ala bastante clara, posicionada. Yo tuve una conversación con Mireia Pazmiño hace más de un año, en una entrevista en este pequeño espacio que tengo, que se llama Ruta Feminista, y hablamos. Y si ella no se reconocía feminista, sí, como una luchadora de los derechos de las mujeres. ¿Cómo no vas a pedir que se indigne, estando dentro de esta comisión, viendo el desparpajo como las autoridades van a presentarse a rendir su versión, o ni siquiera a presentarse, y le sale la expresión que le sale, refiriéndose a estas autoridades? Por supuesto que tiene mi apoyo, por supuesto que es asambleísta, a mí como mujer sí me representa. Vamos a dejar en claro esto, mi querida Tamara, porque también es parte del debate. Vamos a decirlo con mucha claridad. Hablando un poco sobre Carlos Vera, el insulto de Vera y el insulto de Pazmiño. No seamos hipócritas en el sentido de que todos hemos insultado en algún momento. No vamos a criticar la palabra. Creo que las malas palabras o el insulto forma parte del dialecto. Yo no lo hago en público, pero si lo hago en privado, sí, cuando tengo algún coraje interno o quiero hacer una conversación con algo, sí, lanzo mi shisha o cualquier palabrita. Sí, entonces... Yo soy muy mal hablada en todos los idiomas, Nelson. Aquí me ven muy formalita, pero... Y tú hablas dos idiomas. Tres, casi cuatro. Pues eso.